Que las historias que has oído de este hombre, sin exageración, son más aterradoras aún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Sigue esperando, perra. Balas de goma. Muy mal. ¡Gracias! ¡Llevo! 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 ¡Suscríbete! ¡Llevo! ¡Ah! ¡Rena! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se merece un futuro mejor! ¡Merece ahogarse en su propia inmunicia! ¡Merece personas como mi padre! ¡Personas como tú! Esta es mi ciudad. Mi familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!